Muy buenas chavales, que pasa que estamos con nuevo, de nuevo con sombras de mordor Hace un tiempelcillo que no lo he grabado porque ando teniendo problemas De hecho de Aisland también ando teniendo problemas con el programa Con lo que edito porque me están dando fallos, es así de simple la vida Así que bueno, vamos con ello, sin más preámbulo y dilación Teníamos que recuperar, si no recuerdo mal, la capital que nos habían capturado ¿Cómo estaba esto del ejército? Vamos a ver niño, vamos a ver Vale, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 Son 6, y aquí abajo tengo, pues eso, una pila de ellos enorme O sea, vamos a ver No sé si... Mi abruso el tridor le tengo aquí puestito Es que tengo todos los de abajo, loco, o sea, increíble Vale, vamos a hacer una cosa Como puedo meter a 4 con mucho, a 5, creo que son 4 con los que puedo atacar Le puedo poner como guardaespaldas, eso es Vale, y quiero... Vale, también como guardaespaldas Para la hora de luchar contra el último, tener a estos dos garrulillos Bien incluso, creo que puedo tener incluso, a ver Sí, perfecto, 3 más Vale, y uno que ataque desde lejos Me parece perfecto, ya tengo el tanque, el cuerpo a cuerpo y el de lejos Así que con esto, nos vamos Y atacamos, del tirón O sea, es que no perdemos tiempo Vamos a iniciar la misión A ver, qué defensas tiene esta gente Vamos a mejorar el asedio Murallas de metal Tienen veneno Cazadores Malditos Tienen un grauco O sea, básicamente Tienen muy parecido a lo que tenía yo Vale, entonces vamos a ver Nivel 31 Líder de asalto, líder de asalto Teniendo en cuenta A ver, nivel 40 Vale, aquí vamos a meter otro nivel alto Otro nivel 40 Aquí vamos a meter A ver, por aquí tiene que haber alguno más troncho todavía A uno 39 A ver, 40 45 Vale, le metemos Aquí hay uno de 21 que podemos subirlo fácilmente 25 39 Pues venga Uno épico Que dé guerra Y ya puedo Sí, tengo ya nivel para este también Nivel 20 31 17 40 Hay algunos que no les meto porque son Van conmigo, ¿sabéis? Entonces, zapadores Hay que abrir rápido la puerta Tienen a tíos con lanza Entonces, nos vienen bien estos Ellos tienen a bestias de tal Venga, de fuego Que es lo que me viene a mí Y luego tenemos, a ver, prole de ella, la araña Otro graug Y un dragón Visto que ellos tienen para atacar el aéreo Vamos a meter La prole Los arqueros Me gustaría Montados a caballo Pero tienen murallas con pinchos Pues que disparen desde lejos Con vista de halcón ¿Vale? Que disparen desde más lejos Y esto es la primera vez que lo activo Captura mucho más rápido Con más ferocidad Vamos a hacer que cojan el punto antes Vale, yo creo que con esto lo tenemos todo preparado Así que vamos a darle leña al mono Vale, importante Hay que recuperarlo, ¿vale? Nos lo quitaron vilmente Después de la anterior batalla Que fue épico O sea, vamos Lo hice Uf Fue exagerado Así que vamos a ver ahora Bueno, se me había petado el ordenador No pasa nada Madre mía ¿Cuántos somos, loco? Ni que fuera esto una guerra Vamos de azulito Moradito Vamos de moradito Vale, nivel 380 Madre mía Con la ciudad de las estas, loco A ver Que no va a contar ya La historia del día ¿Sabes? Había jurado Que ya me había librado De la plaga de los Tarkos Es increíble La cantidad de cosas Que vuelven reptando Hasta aquí Has vuelto la espalda A la seguridad La compasión Y la luz Ante estos muros Y dentro de ellos Solo encontrarás Oscuridad y terror Mientras diezmamos Tu ejército Trojo A trojo Bueno, han mejorado bastante Los gráficos Han cambiado las cinemáticas Recordad lo que ha dicho Voy a hacer que los repitas A gritos Mientras lo desuello vivo Así me gusta Venidos arriba ¡Vamos chavales! ¡Que nos vamos a la guerra! ¡Al ataque, loco! Bueno, lo primero Vamos a ir a por No te preocupes Yo me encargo de esas cosas De los pinchos no Pero de las torretitas Estas que vamos A trincar ahora mismo Ya ves que sí, sí A ver, un momentito Que no veo ¿Hola? ¿Subes? ¿Dónde está? ¡Hola! Que lo he reventado ¡Loco! Vale, 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 vale Lo tengo, lo tengo Lo tengo, vale Ahora sí Giramos tranquilamente Que mate a Grau ¿Dónde está Grau? Si averiguo dónde está el Grau Me lo cargo Uy, ya estamos capturando Un punto ahí Otro aquí Venga, vamos a darle a este No sé dónde está el Grau También te lo digo, ¿eh? Venga Lo han reventado, loco Ahí le dejo que sufra Bueno, vamos a ver Vamos a ir para arriba Porque ya están capturando Un punto Voy para allá, chavales Darme tiempo Joder, mía Es que ha empezado Un fire aquí la peña, ¿sabes? No te preocupes No te preocupes Mira, 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 mira Arriba, crack Dios, habéis cogido esto Como si no hubiese un mañana, ¿eh? Venga, arriba, arriba Enfurecido por los cobardes Pues a ver Tú no te muevas Venga, ahí La primera es la frente, loco Vamos a ver si le capturamos rápido ¿Puedo congelarle? Yo creo que sí, ¿no? Si le pego, claro Vale, ahora sí le tengo Yo creo que con un golpe más Le tengo quebrantado Perfecto Bueno, pues ya está Si no se me pone ninguno En medio Lo voy a poder matar Mira, ¿cómo corre ese loco? Nada Si no podemos Es que tengo que ser rápido aquí Mira las arañas, loco ¿Cómo están ahí? Uf Venga, perfecto Vamos ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Siguiente punto Para arriba, al otro lado Madre mía Es que ya tengo otro punto Para coger El B ya está listo El A Lo tenemos aquí A punto caramelo Sube para arriba Sube para arriba Vamos a saltar Tú, gusano Ya no puedes seguir avanzando Montaraz Terminemos rápido A nadie le gustan Los asedios eternos Ah, no te preocupes Ya bajo, cariño No sé si Dejar este un momento ¿Sabes? Bueno, espérate Es que me ha pillado ya ¿Cómo? Desangrado Vale, se ha encargado Alguien por ahí De nivel 40 No te creas que me ha hecho Mucha ilusión eso, eh También te lo digo A ver A ver, a ver, a ver Uf, 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 uf En un momento ¿Qué ha pasado aquí, loco? Venga, recuperamos vida Ya hemos gastado Una última oportunidad Que no te creas Que me hace mucha ilusión eso, eh Venga, tranquilamente Aguantamos Aguantamos Venga, pues para mí De hecho, no hemos llamado Ni al Grago Ni a nada, eh Otro desangrado Pero bueno ¿Qué está pasando por ahí, tío? Se está cargando a tu Cristo Voy a tener que ir a ayudarles Miedo al poder Estamos metiendo cosas nuevas Últimamente la verdad Es que no he podido ver mucho Vale, vale De ellos también caen De ellos también caen Así sí, ¿no? Y yo estoy a punto De capturar este punto De hecho Venga, vamos a terminar De capturarlo Venga, le tenemos Vamos a por los otros Que ya los tenemos conquistados La lástima es que han caído Un par nuestros Pero bueno No pasa nada Vamos a por el punto C A evitar que se desangre Uno más de los que están por ahí Venga, ahí Vamos aquí Chavales Tranquilos Ya llego Vale Venga, arriba En pie, colega Y vamos al punto D Y vamos al punto D Que no sé dónde están Adelante Vale Me voy chocando con tu Cristo Vamos para arriba Que por ahí que nos chocamos menos Vamos a quitarnos a los arqueritos estos Uf, que te has comido Estoy un poco lento También te lo digo Pero bueno Ya está el punto capturado He usado el grau Y no tenía que haberlo usado Me he venido muy arriba También te lo digo Bueno El diente es este Dos flechazos Y va a caer A ver ¿Dónde estamos? Vale Vamos a ir para arriba Lo primero Vamos a reventar aquí Esto Un musinubi Un mañana A ver Un momento Un solo segundo Gracias Venga Arriba Disparamos al otro Rápidamente Vale No Aquí Tranquilo Con calma No lo hemos hecho mucho También te lo digo Reventarlo tan cerca Nunca suele ser bueno Pero Son cosas que tocan Vale Le tenemos ya también Así que giramos No sé si Porque Hacia la puerta Realmente no puedo tirar Pero bueno Hacia la puerta no Pero aquí sí Y vamos a ir reventando Todos con miedo De esas cosas ¿No? Le tiramos aquí abajo Venga Venga para abajo No es posible Escalar estas murallas Pues la reventaremos No te preocupes Ujo Espera Dame un segundo Verás que dos flechazos Te vas a llevar Mira Uno Espera Espera Y bueno Y dos Sin esperar Así sí Ahí va mejor la cosa Espera Vamos a limpiar esto Un poquito Que veo que está La cosa muy tensa Mira quien está aquí Loco Quien ha llegado Venga Tres Dos Uno Capturamos Que por lo menos De ellos no sigan saliendo Y ya tenemos aquí Al tío este A saco Venga Todos para allá Toma Entro el careto Un nivel 45 No me vendría nada mal También te lo digo Uf Estoy un poco lento Tío Vamos a ver Vale No se le puede Pero un golpecito Aquí de hielo Sí ¿No? A ver A ver Venga Que la lío En todos los lados Bueno 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 La que acabo de liar No he dado ni una A mi un favor Crack Dame un poquito de vida Así por la patria Ahí lo tienes Le hacemos un combo Le hacemos el finish Y le damos con la El ejecutar ahora mismo Y mega combo Que se acaba de llevar ¿Sabes? Así como el que no quiere la cosa Un mega combo Nivel 45 No está nada mal Si podemos reclutarlo ¿Eh? O sea La chaval A luchar como un campeón Lleva sin jugar Como una semanilla El juego Tranquilamente Y no parece Que se me esté dando mal ¿Eh? También te lo digo Ya estoy aquí chavales Llegar y capturar Esto es que es un Uff Vale Llega la hora De entrar al torreón ¿No? Chavales Habéis luchado Con valentía Y con valor Tú no Ahí lo tienes Uff Muy bien Pues nada Para adentro ¿Quién dijo miedo? Vamos a ello Mira, mira Que hojazos tengo Uff Que locura niño Vamos a ver Porque normalmente Con los perrillos Nos dan por saco No pudiste derrotarme antes Y ahora tengo Una fortaleza ¿No ves que no tienes Posibilidades? Hombre, pues Para tener una fortaleza Una fortaleza Que no sé hablar He llegado Igual que él El perrito Va a caer Dos flechazos Lo sabes Sí, monta, monta Que según vas a montar Te voy a desmontar Mira Uno Y dos Y creo que con la primera Me hubiese valido Vale, vamos a por flechas Lo primero Y vamos a ir a por los arqueros No, pero vamos a ver Es que así menos cargo No puedo No puedo Bueno, no pasa nada Venga Ahí lo tenemos Vale, bueno Pues una Ahí le da de arqueros Menos Y vamos a ver Cómo está el panorama Aquí abajo ¿Cómo te van Los flechazos A la cabeza? ¿Cómo te van Vamos a ir Lo aguanta bien? Va, te llevas una del tirón Vale, vamos a ver Uf, cómo ha caído ¿No, loco? O sea, que tiene buenos flechazos Aquí el amigo Vale, vienes el primero Está complicada la cosa También te digo Vamos a cruzar el fuego Vale, el grandullón este Vamos a quitar gente de en medio Vale, vale Sin problemas Vamos a ir quitando gente Madre mía Niño, como truño ¿No? Madre mía, loco ¿Cómo voy? Vamos a por más flechitas Ellos siguen saliendo, eh También os lo digo La cuestión es Que yo suba Vale, vamos a hacer una cosa A ver, a ver, a ver Es que no me da tiempo, tío Lo hace tan deprisa el combo Que cuando te equivocas una Quieres darle la anterior Y ya no te deja Así que a ver Necesito vida Vamos a ir para arriba Madre mía Como me baja la vida, loco ¿En serio me ha dado Un flechazo? No me lo puedo creer Vale, lo tengo Lo tengo Madre mía, loco Vallas explosiones, ¿no? Bueno, vamos Va siendo hora de empezar A ver, tengo la furia élfica Por un lado, ¿vale? Entonces Limpiamos aquí Vamos a darle todo lo que podamos Aquí con furia élfica Venga, otra más A ver si aguanta un poco más esto Vale Y ahora vamos a empezar A llamar a peña, ¿sabes? No Otra vez lo mismo, tío Vamos a ver ¿Me quieres dejar? Vale, cuando me puedes hacer Los mega combos esos, tío Me pone muy tenso Venga, recuperamos vida Antes que me dé un flechazo Vale A ver Vale Ya me dejas invocar a esta gente Venga Perfecto ¿Y el... ¿El grau? ¿No me invoca el grau? Ahora vuelvo a intentar Lo mejor es que no había Suficiente espacio, ¿sabes? Vale Ahí lo tenemos Venga Sigamos con la batalla Ojo Ojo A ver Quieto Mira Adaptado Vale Ya se ha adaptado Pues nada No Va Y vienen a salvarle, macho Vamos Aunque sea A base de flechazos Vale Se ha adaptado A la nieve también El tío este es correoso, ¿eh? A ver Tú Quita en medio Vamos a por más flechas De momento aguanto Que es lo importante Aunque la lucha Está siendo un poquito Larga y extensa A base de flechazos Uf, chua A bala que me acaba de dar Con las dagas esa Me pone tibio, ¿eh? Lo que pasa es que me da tiempo Por lo menos Mientras las esquiva Venga, chaval Ya eres mío Otro para mí Le entretenemos un poquito Al colega Es que A ver Vale Necesito Generar A ver Ahora Venga Un golpe más Esto es claro Es que este no me deja Así de espalda No puedes esquivar ¡Loco! A ver Esto es muy ruin Lo sé Uh, cuida que se quema Adaptado Pero si le doy un leñazo Ya me queda menos, ¿eh? Ahora ¿En serio? A ver Y no me deja cogerle, tío Y ahora me dirá Sin última oportunidad Venga ¿En serio, loco? ¿Le tenía ya? No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Bueno, ahora sí Vamos a por él Ahora sí Tiene que ser la buena Antes nos quedó muy poquito Y ahora le vamos a dar pal pelo Como si hubiese un mañana La estrategia va a ser la siguiente Según venga de un flechazo Me he cargado su mascota Después saco a los míos Y es vulnerable A ataques a distancia con arco O sea que Flecha, flecha, flecha Distancia Flecha, flecha, flecha Sí, eso sí También es verdad Pero Va a cambiar la cosa Lo sé Lo presiento Este es mi momento Qué pico ha quedado, ¿eh? Venga, monta Que según monta Estoy a bajar Venga, tres Dos Uno Venga, ahí según bajas Mira, flechazo en el aire Otro en el aire Estoy aquí, chaval Y te llevas una de gratis ¿Vale? Ahí lo tienes Y ahora me retiro ¿Por qué le congelas? Es tu compi No hagas esas cosas No vengas tan rápido Ahí quieto Vale, ahora necesito Con estos Subir para la ejecución Y de esta alejarme Alejarme, alejarme Fuera, fuera, fuera Sobre todo de sus flechas Y a estos Y a estos darles Y cuando venga Me alejo Porque Esas flechas Aunque estos me den un poco Pero créeme Es que sus flechas O sea No te puedo ni imaginar Cómo son sus flechas ¿Sabes? Vale, no ha llegado A ver, mira Ya está a un cuarto Madre mía El fuego, chaval Quieto aquí Canalla A este necesito Levantarle Ahí lo tengo Venga, quédate conmigo Quédate conmigo Ahí, uno más Uno más Y salimos de aquí Como si nos hubiesen mañana Igual Seguimos igual Madre mía Del golpe No hay más No hay más O sea Es que es así Ahora Mira, perfecto Ahí, ahí, ahí Subiendo, subiendo Sí, señor Ya cogemos más flechas Ahora lo tengo Está controlado ¿Vale? El tema está controlado Sigo con las flechas Sigo dándole Como si no hubiese un mañana Nada, nada Hasta que se me cabe La última flecha Y ahora me alejo Me voy a buscar a otro Más flechas Ojo que le da al mío Si no se acerca Vale Yo creo que con tantas veces Que me ha matado este hombre Vale, a ver Calma, calma Que aquí cuando ya La cosa se nos pone densa Más flechas Venga, vamos a por más flechas Que le queda un toque Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! Pero quieres caer ya A la virgen Vale, que no muere así Hay que matarlo así De esta manera Aguanta 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 Vale, vale Hay que hacerlo así Pues se hace así No pasa nada Luchar hasta la muerte Pero si llevo un mes Intentando matarle Quieto ahí Que ya te veo venir Menos mal Loco Uf, lo que me ha costado Ni te lo imaginas Ya está Me ha dado una épica ¿Eh? Azulita Azulita Menos mal Chico Menos mal Bueno, recuperamos La fortaleza Que era lo importante Uf Estos muros Ya son nuestros Ay, ponte de pico Ponte de pico Y que nos haya reventado Un par de veces Tampoco pasa nada Uf Menos mal Que volvemos Las veces que queramos Si no hemos pillado Como vamos a ir mañana Vale, volvemos a ser Dueño y señor De la fortaleza Ya está bien Ya está bien Región Reconquistada Punto de habilidad Muy bien Una daguita buena Ahí, rica Ascender un señor Pues a uno de estos tronchos No, nivel 47 Venga, pues del tirón Había otro por ahí 47 Abrasador Tanque venenoso Un tanque Siempre un tanque es bueno Es inflamable Bueno, no pasa nada Tira para arriba Venga Ascender Vamos, asciende Venga, ahí los tenemos Sí señor Bueno, pues ya tenemos Vale, mía Nivel 48 Ya estamos subiendo Ya nos quedan menos de ataque y defensa Para luego continuar con los de línea Si se da el caso Menos mal, tío Por fin Luego Lo que me ha costado Pero bueno No quiero que se haga el vídeo Mucho más largo Así que lo vamos a dejar aquí Y en el próximo episodio El siguiente se dio Adiós Chao, chao Chao, chao 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 Gracias.